¿Qué es Armando Valdés? Mi nombre es Armando Valdés, llevo 19 años aproximadamente trabajando en vía pública en los puestos estos de acá en la calle y ya después de un tiempo llegamos a trabajar a Alastra, en el cual a mí me trasladaron, ya existía Alastra. Alastra se trabajaba simplemente con un permiso municipal, después nos unimos nosotros, llegamos ahí y conformamos la agrupación de 25 personas y llevamos trabajando aproximadamente más de dos años y medio ya formalizado, de los cuales falló ya la pandemia, falleció un compañero nuestro de COVID y hay otro compañero que hoy viajó y no ha podido volver. Así que en este minuto somos 23, nos reunimos una vez al mes, a veces dos veces al mes, pero llevamos mucho tiempo ya sin poder porque no se puede, ya nos podemos juntar hasta que se pueda. Nos facilitan el lugar del municipio, que es un colegio, en los cuales nos reunimos y ahí llevamos a cabo nuestras ideas y nuestro trabajo en común. Entonces, igual ya después, imagínate, después de este tiempo de la pandemia nos afectó mucho, en el cual dejamos de trabajar más de cinco meses, no tomamos ingresos, no se tuvo nada, pues no podíamos, era por evitar contagios. Pero ahora volvimos a trabajar y volvimos a empezar así como de cero, o sea, porque después de cinco o seis meses sin trabajar, igual es complicado. Pero igual vamos a salir adelante y creemos, igual de que vamos a lograr lo que nos propusimos y seguir apoyándonos y que nos siga apoyando el municipio, la empresa privada en conjunto, que lleguemos a lograr muchas cosas. Lo que pasa es que era un grupo de comerciantes que tenían solamente permisos vía pública. Bueno, nosotros sí habíamos otras personas que llevaban muchos años trabajando con patentes vía pública, los trasladaron a mí y a otros compañeros que llegaron ya que tenían su patente antigua. Entonces nos unimos y decidimos formar una agrupación. Nos ayudaron del municipio, la microempresa, el POSI y entonces lo que nosotros les pedimos, le pedimos al municipio era de que la gente, los compañeros que ya trabajaban ahí, que tenían solamente permiso de vía pública, de que también ya pasara a ser una patente de vía pública y no permiso porque los permisos son precarios. Y si el municipio dispone de no renovarte ese permiso, ahí queda. Entonces mejor que todos fuéramos iguales, esto fue por la igualdad porque uno se sentía menos que otro porque decían, yo tengo permiso de vía pública, yo no tengo patente como tú. Entonces llegamos a un acuerdo ahí y de que todos llegaran a tener su patente vía pública. Es como una seguridad, es una seguridad más que nada de la persona que se encuentra ahí trabajando. Ya tener una patente vía pública ya es mucho más que un permiso precario. Logramos lo de la patente, le dieron a todos su patente, los que trabajamos ahí, los 25 socios sí tenemos la patente vía pública que nos dio el municipio y hemos seguido trabajando. Ahora igual este tiempo ha sido difícil, pero nada, vamos a seguir luchando y llegar a lograr lo que nos propusimos algún día. Y en el proyecto que tenemos se va a hacer en la esquina del Astragón Regifo, un centro comercial en el cual nosotros igual nos encontramos en vía de llegar a concretar eso y que se nos tome en cuenta igual. O sea, poder compartir también ese proyecto en conjunto con el municipio y con nuestros compañeros. Lo importante es la unión, o sea, la unión hace la fuerza. Si tú trabajas en conjunto y trabajas en unión con tus compañeros, en conjunto con el municipio, con el apoyo de ellos, nuestro alcalde y la misma empresa privada, si siempre nos apoya y nos ayuda, nosotros sí sabemos que vamos a salir adelante y vamos a lograr lo que nos propusimos algún día. Gracias. 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 Gracias.